Tú y yo levantando las manos Tú y yo muy bueno la pasamos Tú y yo bailando todo pasa La nota no para tu cuerpo no para Qué bueno que baila baby Tú y yo levantando las manos Tú y yo muy bueno la pasamos Tú y yo bailando todo pasa La nota no para tu cuerpo no para Qué bueno que baila baby Paso a pasito, pienso a besito Que está molito, vamos a ver esto no para Para un lado y para el otro Todo el mundo queda loco Para arriba y para abajo Sabe bien como me atrajo Paso a pasito, pienso a besito Que está molito, vamos a ver esto no para Para un lado y para el otro Todo el mundo queda loco Para arriba y para abajo Sabe bien como me atrajo No sé que tú bailas mi baby dance No bailas sin parar Con merengue urbano ¿Por qué está molesto? Dar loco no para tu cuerpo no para Tú y yo, levantando las manos Tú y yo, muy buena la pasamos Tú y yo, bailando todo pasa La nota no para tu cuerpo, no para que bueno que ola baby Tú y yo, levantando las manos Tú y yo, muy buena la pasamos Tú y yo, bailando todo pasa La nota no para tu cuerpo, no para que bueno que ola baby Paso a pasito, bien suavecito Que estamos listos, vamos a ver esto no para Para un lado y para el otro, todo el mundo queda loco Para arriba y para abajo, sabe bien como me atrajo Paso a pasito, bien suavecito Que estamos listos, vamos a ver esto no para Para un lado y para el otro, todo el mundo queda loco Para arriba y para abajo, sabe bien como me atrajo Padre y contactos El patriaral maturo Suspne reactor El paquete กat猛 ¡Gracias! ¡Gracias!